O, 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 el lo vas a soldar si lo pillan por la calle dice si lo pillan por la disco dice si lo pillan por el área dice mamá ta Dietrich mamá ta mamá suelta mamá te quiere que la gente yo sé que estás revueltas o te quieres que la gente no te quiere.